Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy David Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos porque os voy a descubrir Los secretos del código De la página oficial De Call of Duty World War 2 Así que os pido que compartáis este vídeo Utilizando este botón de compartir Que nos da Youtube y sobre todo que dejéis vuestro like Que ayuda un montón Y conforme va a estar Youtube pues ayuda todavía más Y aquí en los comentarios os dejaré El vídeo anterior a este, entrar al canal Si no lo habéis visto porque tiene que ver También con World War 2 Y la línea de productos Así que también se agradece que lo apoyéis Atentos porque Fans investigan su página web Y descifran Los secretos que esconden Los códigos secretos De la página, del juego Ya sabéis que hay gente que le encanta Activision ha arrancado En el día de ayer Un curioso evento viral En su página web A través de una representación digital De una máquina Enigma Ya sabéis, esa máquina de cifrado Tan importante de la segunda guerra mundial Un equipo de encriptación militar Sirvió a los alemanes Para mandar mensajes ocultos Durante la segunda guerra mundial De hecho hay una película Que se llama Descifrando Enigma Que es realmente impresionante Así Que los fans Han empezado a obtener Información de dicho portal Introduciendo los códigos Que se pueden encontrar En los primeros mensajes publicitarios Del nuevo título Título bélico De Activision Y Slenderhammer Games Ha sido a través de Reddit Donde estos usuarios Han empezado a compartir A la comunidad Sus hallazgos Por lo que parece Que tras introducir los códigos Se obtienen mensajes Teneres, archivos E incluso imágenes Y fotografías Que podéis ver En la fuente de la descripción Una de ellas Nos desvela Un emperador romano Llamado Frédéric Barbarossa El mismo nombre Que se usó En la campaña De invasión rusa Otra imagen Nos presenta Una obra Del artista Rafael Que fue robada Por los nazis Y de la que nunca más Se supo Otro de estos misterios Mensajes De estos misteriosos Mensajes Parece que apunta Al nuevo modo zombies De World War II Un nuevo horror Se eleva Por último Otro mensaje Revela unas coordenadas Que corresponden A una localidad Del norte de Francia Y Amanda Dunkerque Población clave En la evacuación De soldados aliados Una curiosa iniciativa Que nos va a ir desvelando Quizás pistas Sobre el modo campaña De este nuevo Y esperado Call of Duty Así que lo tenéis En la fuente de la descripción Espero que valoreis La información Como siempre Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao Chau Chau.